Seguimos, el día de viernes 21.50 se toma con el siguiente un ilicio en calle San Luis al final. Allí se entrevista un ciudadano de 33 años, chofer de la empresa Remispehuen, quien hace mención que es inconstancia de ir a dejar un pasaje en la calle de San Luis y Verbel y dejar a una mujer con su hijo en el lugar, después que deja a estas dos personas, previstamente es abordado por un joven que en previo a interminar con un arma de fuego le sustrae la recaudación y el teléfono celular.